5 y 17 y tras una intensa persecución fueron capturados tres integrantes de la banda Los Invencibles de Villa El Salvador. Uno de los integrantes es una mujer y en su cartera se encontró un arma y 4.300 dólares falsos. Se muestra desafiante y hasta molesta porque la policía le pide que enseñe todo lo que lleva en su cartera. Deja ahí, todo deja ahí, deja ahí, deja ahí, quita la celular, quita la celular, deja el celular ahí. Según investigación policial, Lisbeth Romucho Guerra es integrante de la banda Los Invencibles de Villa El Salvador y fue detenida junto con Juan Mendoza Torres y Alfredo Reyes Montesinos la tarde del sábado cuando huían en esta minivan luego de apuntar con un arma a una transeúnte y arrebatarle su mochila con 400 soles y su celular. Estaba parado y el chico baja de la minivan, agarra y me apunta con la pistola y me dice dame todo lo que tienes con palabras solesas y todo. Y ahí encontraba adentro mi celular, mi cargador, mis pertenencias y el chico se cerraba que no, que no, que estás confundido, que no. Y la otra chica que manejaba me dice no, yo no he sido. Y en medio del cinismo esta mujer asegura que no sabe cómo llegó esta arma calibre 38 en su cartera y además justifica los 4.300 dólares, todos falsos, como billetes de la buena suerte. No son dólares, si no sabe, son billetes, es de la buena suerte. No, no, es de la buena suerte. Bombera también. Ah, ya, ponga acá, ponga acá, ponga acá, ponga ahí. Ya, son billetes de la buena suerte ya. Es de bombera ahora. Ya. ¿Y esa arma de quién es? No, no es mía. Pero si tiene su cartera. Lo habrá metido. ¿Quién lo ha metido? Porque si yo tuviera algo que ver cómo voy a metido. Pero si usted, esa es su cartera que usted la ha tenido. No, yo se he votado, si he tenido más. No, ¿quién lo ha tenido? ¿Quién lo ha tenido? La policía de la Comisaría de Urbanización Pachacama desató una persecución de seis cuadras en Villa El Salvador, logrando detener a estas tres personas. Reconocidas por la propia víctima, quien no dudó en subirse a una moto para perseguir a los delincuentes. Pasa una moto que me dio. Señora, ¿qué te pasa? Me acaban de robar. ¿Cuál? Esa minivanca abajo. Súbete, señora, súbete que te voy a ayudar. Agarro, voy a patrullar y le digo, amigo, señora, me han robado. El señor, al malo, súbete. Y le hemos seguido y en el cruce del premáforo le hemos agarrado al choro. Esta banda sería la autora de un robo de un auto el 10 de abril en San Juan de Miraflores. Y es que en las pertenencias de la mujer selló el DNI de la víctima. Se los reconoce y ha sido perjudicada por ellos. No duda en comunicarse a la Comisaría de Urbanización Pachacama en Villa El Salvador. El chico baja de la minivan, agarra y me apunta con la pistola y me dice, dame todo lo que tienes con palabras o esas y todo. Y ahí he encontrado adentro mi celular, mi cargador, mis pertenencias. Y el chico se cerraba, que no, que no, que estás confundido, que no. Y la otra chica, la que manejaba, me dice, no, yo no he sido. Y en medio del cinismo esta mujer asegura que no sabe cómo llegó esta arma calibre 38 en su cartera. Y además justifica los 4.300 dólares, todos falsos, como billetes de la buena suerte.